Luego de meses alejados de las aulas, en un acto conmemorativo, los estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos reinician las actividades educativas correspondientes al curso escolar 2020-2021. Con el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias, la institución constituye una cantera en la preparación exitosa de profesionales de gran calidad. Para nosotros es de suma importancia que nuestros estudiantes puedan retomar sus libros, se pueda culminar con este duodécimo grado, el ciclo, que pueda tener la preparación necesaria para presentar esas pruebas de ingreso, optar por una carrera, ya sea de perfil civil o militar, y que continúe su superación profesional en otras enseñanzas. Para ello, la escuela ha tomado un grupo de medidas que no violenten el protocolo establecido para la COVID-19. La sede educacional, durante nueve meses, ha formado parte de la lucha epidemiológica en Cienfuegos como centro de aislamiento para niños y sus familiares sospechosos positivos al test de antígeno. Desde el mes de enero, la escuela, como otras instituciones docentes de esta provincia, fue declarada centro de aislamiento. Asumimos cientos de personas acá para atenderlos y dentro de ellos muchos niños. Por supuesto, hicimos gala de todo el humanismo, de todo el amor, de toda la entrega, de todo el sacrificio que esta labor implica. A partir de que el centro de aislamiento fue cerrado el día 10 de septiembre, comenzamos el proceso de desinfección, por supuesto. Preparamos todos los dormitorios, todos los espacios que fueron utilizados para ellos. Y a partir de ahí comenzamos la preparación de los docentes, los docentes desde el punto de vista didáctico, metodológico, psicológico. Hicimos varias reuniones, despachos, talleres, temas en los que estos profesionales de la educación se han venido preparando para asumir la labor de reiniciar el curso escolar. El nuevo reinicio marca la continuidad de las aspiraciones profesionales del estudiantado. Todo este tiempo los profesores siempre han estado pendientes de nosotros, ayudándonos. En honor a la labor desempeñada durante estos meses, la dirección del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa entregaron al Centro Estudiantil el sello 50 aniversario, mérito que refuerce el reconocimiento de autoridades del gobierno y el partido en la provincia a la práctica diaria de educar a las futuras generaciones. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.